El conflicto que tenemos actualmente con la directora del plantel, la profesora Karina Romero Sepúlveda, es que desde su ingreso a la escuela en agosto del año pasado, la maestra estuvo presentando una conducta de hostigamiento laboral, de acoso laboral a ciertos compañeros del plantel. Entonces, ella llegó dividiendo al personal, ¿verdad?, afavoreciendo a unos y perjudicando a otros. Entonces, causó un divisionismo ahorita en el plantel. Esta situación se estuvo planteando sindicalmente con ella. Como comité estuvimos hablando con ella para tratar de remediar las cosas y la maestra nunca mostró reconocer sus errores y cambiar la situación, ¿verdad? Al contrario, cada vez que se hablaba con ella, ella regresaba con más fuerza para estar hostigando a los compañeros laboralmente. Estuvo, hay pruebas, ¿verdad?, de que estuvo hostigando a un compañero intendente, a los compañeros prefectos, trató de manipular a padres de familia para poder sacar del plantel, correr del plantel a los prefectos y al intendente. Y después estuvo haciendo más conflicto con demás compañeros. Entonces, ahorita ya la situación es irreconciliable con la maestra, ¿verdad? Ya no queremos trabajar con ella como líder dentro de la escuela porque desafortunadamente ella no aprovechó su oportunidad y nosotros pues no tenemos por qué estar aguantando sus modos de trabajar que no son los diables. Ella no es un líder positivo para la escuela. Esta protesta que realizan ustedes es... Pero siguen trabajando, ¿no? Sí. ¿Nomás toman la dirección? ¿Qué es lo que pasa? Nada más le negamos el acceso a la directora, ¿verdad? Pero la escuela está funcionando. Vinieron padres de familia a dejar a sus hijos. Están atendidos por los compañeros. De hecho, ahorita ya nuestra autoridad, que es el inspector de la zona, él está a cargo de la escuela, llegó y se hizo a cargo de la escuela. La escuela está funcionando. Lo único que no se permitió fue el acceso a la maestra Karina Romero Sartor. ¿Y hasta cuándo sostienen ustedes esta situación? Nosotros estamos esperando que las autoridades educativas, porque ya habíamos tenido una cita previo con ellos la semana pasada, donde no llegamos a ningún acuerdo, ¿verdad? Y entonces ahorita a la una nos citaron de nueva cuenta en el departamento de secundarias, a donde vamos a acudir para saber cómo vamos a quedar con este asunto. Una pregunta, ¿esta maestra no es compañera sindical de ustedes? ¿Es compañera del sindicato? Ella es compañera sindical, ella fue evaluada por Servicio Profesional Docente, donde ahí hubo ciertas irregularidades en su promoción, ¿verdad? Ella trae una problemática bastante tremenda a raíz de que se promociona y estuvo a disposición y todo. Y aún así nosotros no le cerramos la puerta desde agosto, que estábamos centrados de esa situación. La dejamos trabajar, pero ella pues no llegó con otra intención, llegó con la intencionalidad de estar dañando a los compañeros de trabajo. Entonces, por esa razón nos vemos obligados, ¿verdad? A cerrar la puerta, porque estuvimos tratando este asunto con el protocolo debido, acudimos a las autoridades, tenemos nuestros oficios, donde los hicimos llegar hasta el secretario de Educación y donde no vimos una situación favorable para el personal y por esa razón se tomó esa decisión el día de hoy.